¡Entregamos lo nuevo nuevo! ¡Y eso es! ¡Yo quiero casarme! En cuanto tu mundo se la toco, de aquel moño yo te brindé Capricho puede estar llevando, yo quiero casarme contigo No puedo esperar más tiempo, porque tú corres el peligro Y una vez quiero que tú vengas, aquí a mis brazos no te espero Ahorita la luz nos espera, para sernos preguntarán los dos Si es que ya queremos casarnos, entonces mañana nos casan Trae tus papeles, Cholito, para que te cases conmigo Primero casamos por civil, luego casamos por la iglesia Trae tus papeles, Cholito, para que te cases conmigo Primero casamos por civil, luego casamos por la iglesia ¡Lúchalo! Yo solo quiero casarme contigo, mi amor ¡Y para Huayquiz! ¡Huayquiz! ¡Huayquiz Producciones! En cuanto tu mientas se la toco, con aquel moño yo te brindé Capricho puede estar llevando, yo quiero casarme contigo No puedo esperar más tiempo, porque tú corres el peligro Y una vez quiero que tú vengas, aquí a mis brazos no te espero Ahorita la luz nos espera, para sernos preguntarán los dos Si es que ya queremos casarnos, entonces mañana nos casan Trae tus papeles, Cholito, para que te cases conmigo Primero casamos por civil, luego casamos por la iglesia Trae tus papeles, Cholito, para que te cases conmigo Primero casamos por civil, luego casamos por la iglesia ¡Lúa, lúa, 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 l Por eso yo quiero casarme 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 Gracias por ver el video.